Es un misdemeanor o un delito menos grave manejar sin licencia. Hay 19 estados que le permiten a las personas indocumentadas obtener una licencia de manejar. Vamos a hablar un poco sobre el Real ID porque muchas personas confunden lo que es la licencia de conducir, la licencia de manejar. Le pueden dar un ticket de $250 a $1,000. Buenas tardes, les habla la abogada Joana. Soy abogada de inmigración practicando en el área de la Bahía de San Francisco, California. Hoy día vamos a hablar sobre las licencias de manejar en los Estados Unidos y la nueva ley que va a salir sobre el Real ID, licencias de conducir para personas indocumentadas. ¿Cuáles son las siete preguntas más comunes que surgen referente a licencia de conducir y el Real ID? Número 1. ¿Cuáles son los estados que me permiten tener una licencia de conducir si soy indocumentado en los Estados Unidos o si no tengo estatus legal? Las leyes federales en Estados Unidos le permiten a cada estado definir cuáles son los requisitos para poder obtener una licencia de manejar o una licencia de conducir en su estado. Ahora mismo hay 19 estados que le permiten a las personas indocumentadas obtener una licencia de manejar. Entre ellos está California, Maryland, Washington, D.C., Nueva York y New Jersey por mencionar solo algunos. Y cada estado pide cierta documentación para poder darle esa licencia. Por ejemplo, le pueden pedir un certificado de nacimiento, su pasaporte, alguna identidad consular y le van a pedir también prueba de que usted vive en el lugar donde dice que está viviendo o prueba de su domicilio. En California, por ejemplo, se le puede dar licencia de conducir a personas que incluso no cualifican para un número de seguro social. Número 2. ¿Qué pasa si me agarran conduciendo sin licencia? En California, por ejemplo, es un misdemeanor o un delito menos grave manejar sin licencia. Y le pueden dar un ticket de 250 a 1,000 dólares. Le pueden dar hasta 6 meses de cárcel y le pueden quitar su carro hasta por 6 meses. Así que evítese este problema. Si usted vive en el estado de California, haga las diligencias para obtener su licencia de conducir. En California tiene que tomar primero un examen escrito, pero ese examen escrito lo puede tomar por computadora, lo puede tomar en el idioma que usted quiere e incluso si usted tiene dificultades leyendo, le proveen una versión que es solo audio. Número 3. ¿Cuáles son algunos de los documentos que yo tengo que proveerle al DMV o al Department of Motor Vehicles para poder sacar mi licencia de manejar? Hay una variedad de documentos que usted puede presentar y abajo en la descripción del video les voy a dejar un enlace donde pueden acceder a esa lista de documentos. Pero para darle algunos ejemplos, usted puede proveer un certificado de nacimiento una matrícula consular, un pasaporte de su país. Para México específicamente, le aceptan un credencial para votar. Para El Salvador, por ejemplo, le aceptan lo que ellos le conocen como un DUI o un documento único de identidad. Para Guatemala, le aceptan el DPI o el documento personal de identificación. Para Honduras, le aceptan la matrícula consular. Y para Nicaragua, le aceptan la cédula de identidad. Número 4. ¿Qué documentos yo tengo que proveer para aprobar mi domicilio? Si usted va a sacar una licencia de conducir en California, usted tiene que proveer documentos de que usted vive donde dice que vive. E igual para los demás 18 estados que usted puede sacar su licencia de manejar sin importar cuál es su estatus legal en los Estados Unidos, tiene que probar que usted vive donde dice que vive. Y esto puede ser un contrato de renta donde aparezca su nombre y el nombre de la persona que le está rentando. Puede ser una cuenta de luz, una cuenta de agua, una cuenta de celular. También puede utilizar estados de cuenta de banco, estados de cuenta de tarjetas de crédito. Tal vez usted tiene una licencia o un título de su carro, la aseguranza que usted paga de su carro, aseguranza de salud. Por eso es bien importante que aunque usted esté rentando un cuarto en la casa de otra persona, que usted tenga algún documento para comprobar que usted está rentando ese cuarto en casa de otra persona. Número 5. ¿Qué es el Real ID y por qué le debe interesar? Muchas personas confunden lo que es la licencia de conducir, la licencia de manejar con el Real ID. El Real ID es una ley que se aprobó hace tiempo, pero por cuestiones del COVID han seguido aplazando cuándo es que va a empezar a implementarse. Pero ya se ha dicho que el 7 de mayo de 2025 va a comenzar esta ley y lo que exige es que usted tenga una identificación especial que se va a llamar Real ID para abordar aviones, para hacer vuelos dentro de los Estados Unidos y para poder entrar a edificios de gobierno federal, como por ejemplo lugares militares. ¿Por qué es importante? Porque si usted no tiene un Real ID, no va a poder tomar un vuelo, no va a poder viajar a otro lugar en los Estados Unidos. Para poder sacar el Real ID, usted tiene que tener algún tipo de estatus legal en los Estados Unidos. Además de los documentos que ya le mencioné, que es el certificado de nacimiento, el pasaporte, comprobante de que usted vive donde dice que está viviendo y seguro social, tiene que demostrar que usted tiene estatus legal en los Estados Unidos. Por ejemplo, una persona que está pidiendo asilo, le van a dar un permiso de trabajo y ese permiso de trabajo va a tener una vigencia de dos años. Cuando usted vaya al DMV a sacar su Real ID, ese Real ID se lo van a dar por dos años y se le va a expirar el mismo día que se le expire su permiso de trabajo bajo asilo. Cuando se acaben esos dos años, si usted todavía no ha ganado su caso de asilo o no ha habido una decisión sobre su caso, te puede pedir una renovación de ese permiso de trabajo y va a poder sacar el Real ID con las mismas fechas de aprobación de esa renovación de su permiso de trabajo. Si usted no tiene estatus legal en los Estados Unidos, no va a poder sacar el Real ID. Pero usted puede sacar una licencia de conducir, también puede sacar una tarjeta de identidad, pero esa tarjeta va a tener una limitación que diga Federal Limits Apply. Número 6. Me pueden discriminar por no tener un Real ID. Es ilegal que los dueños de casa, los empleadores o el gobierno discrimine en contra de usted porque usted no tenga un Real ID. Y recuerde que la licencia de manejar y la tarjeta de identidad no le da derecho a votar en los Estados Unidos, ya sea en las elecciones generales o en las elecciones del Estado como tal. Y el votar en el Estado o en votar en las elecciones generales puede tener efectos sobre su caso inmigratorio más adelante. Número 7. ¿Qué documentos usted puede utilizar para sacar su Real ID? Puede utilizar la I-94 que es un cartón que le da inmigración y eso lo que comprueba es que usted ha sido admitido legalmente en los Estados Unidos. Por ejemplo, cuando usted gana su caso de asilo, se supone que la oficina de USCIS le dé ese cartón de la I-94. También usted puede traer documentos que reflejen que usted tiene estatus de TPS que es Temporary Protected Status. Puede proveer su pasaporte de Estados Unidos, su certificado de nacimiento de Estados Unidos, su permiso de trabajo y le dan el Real ID con la misma vigencia que tenga su permiso de trabajo. Puede llevar la Green Card o la tarjeta de residencia permanente legal y también puede llevar el certificado de naturalización si es que se hizo ciudadano en los Estados Unidos y no fue que nació en los Estados Unidos. Y estas son las siete preguntas más comunes que surgen referente a licencia de conducir y el Real ID. Y hasta la próxima, me despido.